hola amigos como están bienvenidos a un nuevo bricolage de medcutin tv y en esta oportunidad les vamos a enseñar a hacer una línea balancing las líneas que se usan con los famosos bike clips que sirven para lanzar más lejos en qué consiste esta línea bueno es una línea que lo que les va a permitir es eliminar el efecto rotor que hace una línea cuando tiramos imaginemos una línea de una brazolada cuando hacemos el lance la brazolada que está suelta va a ir dando vueltas o flameando con detrás de la plomada mientras vamos haciendo el tiro bueno en este caso vamos a hacer una línea que lleva lo que se conoce con el nombre de bike clip que sería esto sí y les va a permitir viajar el conjunto anzuelo plomada todo junto de forma tal que el tiro va a ser mucho más eficiente y van a ganar metros en el lanzamiento así que para la pesca de costa es imprescindible cuando se quiere ganar distancias usar este tipo de líneas vamos a ver primero los elementos que necesitamos para hacer la línea balancing y luego avanzamos en la confección de la misma bueno y estos son los famosos bike clips que se pueden comprar si tranquilamente si estos son y esto es lo que necesitamos necesitamos un bike acá tengo varios para mostrárselo pero la realidad es que necesitamos uno el anzuelo que vayamos a elegir 12 esmerillones de buen tamaño uno es más grande que el otro le vamos a poner a la línea una perlita de este tipo de estos ojitos y vamos a necesitar nylon tengo acá nylon a ver con fondo negro por ahí se ve mejor nylon tengo dos rollitos este que es de 0.70 tengo un metro 10 en realidad vamos a necesitar un metro pero los 10 centímetros extra los dejo por los nudos que hay que hacer y este voy a necesitar 90 centímetros es un mono filamento de 0.60 y lo corte a un metro porque también necesitamos hacer nudos así que repasando un bike clip un anzuelo para variada dos esmerillones de diferente tamaño preferentemente uno más grande que el otro un ojito de esto nylon un metro 10 del 0.70 y un metro del 0.60 con todo esto vamos a confeccionar la línea bueno tenemos ya atado el anzuelo si ustedes no saben cómo atar el anzuelo los invitamos a quedar en el vídeo que estoy dejando aquí que habla de cómo atar anzuelos sí y lo que vamos a hacer es pasar la perlita está que parece un ojito y la vamos a pasar hasta acá después vamos a explicar cuál es el objetivo de pasar el ojito acá en el anzuelo más allá de que va a servir para simular el ojo de un pez cuando hagamos tiene otra función también bien hasta acá vamos próximo paso el próximo paso es muy sencillo agarramos el esmerillón que es el más chiquito de los dos que teníamos y vamos a hacer un nudo al finalizar la brazalada lo vamos a atar si no saben cómo atar el nylon al esmerillón les vamos a dejar aquí nuevamente un videito que ya hemos hecho en alguna oportunidad diciendo cómo armar este tipo de nudos vamos a hacer un nudo rápidamente por eso no los mostramos sí porque es muy rápido y ya está hecho bien lo vamos a tensar quedó bien lo vamos a cortar al ras entonces bien muy bien ya tenemos esmerillón nylon aproximadamente me quedó con todos los nudos que he hecho de 90 centímetros el ojito y el anzuelo atado esta va a ser nuestra brazalada de la línea balance próximo paso bueno con el mismo nudo con el que atamos el esmerillón vamos a atar si desde aquí vamos a atar el bike clip ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a meter el esmerillón que nos sobraba lo vamos a pasar y esta punta que nos queda lo vamos a atar en este esmerillón que es el que viene la brazalada lo vamos a atar acá rápidamente estos nudos son los mismos que usamos para atar todos los esmerillones que ya les dejamos el link así que no vamos a mostrárselos nuevamente siempre lo dejamos cortando bueno como nos quedó la línea fíjense nos quedó anzuelo con el ojito nos quedó esmerillón nylon termina en el bike clip y acá flotando nos queda un esmerillón esa es toda la línea balancing ahora la vamos a armar y se las mostramos cómo quedaría bueno amigos lo único que verán que le agregué es un nudo corredizo acá detrás del ojito si no saben hacer el nudo corredizo acá les dejo ahora cómo hacer un vídeo donde les mostramos cómo hacer el nudo corredizo y cuál es el objetivo del ojito porque hicimos el ojito además de visual para que el pescado tome acá y piense que es otro pez sencillamente que la carnada va a ir en esta parte nosotros tenemos que dejar libre la punta y la muerte del anzuelo que van a ir en el bite clip como nosotros vamos a poner la carnada acá tiende muchas veces y la vamos a atar con hilo elástico tiende muchas veces a desplazarse hacia arriba por la brazolada y se nos sale del anzuelo entonces usamos el ojito para que trabe la carnada y no se suba por acá bien vamos a ver cómo quedaría armada la línea entonces bueno les vamos a mostrar ahora dónde va la plomada tengo acá de muestra una plomada de estrabe y vamos a ver que mi bite clip tiene acá un sector por donde yo puedo meter la anilla de mi plomada y ponerlo esto va a ir esperen que acomodo la plomada de estrabe esto va a ir así precisamente y mi anzuelo obviamente una vez que lo tenga encarnado va a ir en este sector así entonces qué pasa porque se llama destrabe esto porque cuando esto caiga el agua el agua va a pegar acá y va a ser precisamente va a ser a ver esperen que lo voy a poner así va a ser esto y va a soltar el anzuelo con la carnada yo al tener mi línea armada de esta manera el anzuelo no va a ir viajando loco en el aire cuando tire y va a viajar todo como un solo conjunto y vamos a ganar metros cómo quedaría esto entonces vamos a verlo acá yo lo voy a poner acá sobre la sobre la sobre la mesa de trabajo van a ver que acá va a estar el anzuelo encarnado obviamente y esto va a ir así acá esto es lo que va a la madre de el ring fíjense así queda armada mi línea perfectamente se le llama balancín porque cuando el anzuelo se libere voy a estar pescando y obviamente cuando tengo un pique acá esto va a tirar y va a correr el esmerillón va a correr va a correr va a correr hasta que haga tope en la plomada y ahí voy a sentir obviamente el pique también así que bueno amigos esta es la línea balancín a ver ahora lo voy a armar para que les quede más claramente mostrada cómo quedaría bueno acá tenemos el nylon que viene del reel el esmerillón y luego por eso se llama balancín si tenemos perdón los dos nylons a todo el esmerillón uno el que viene hacia la plomada y el otro el que viene hacia el bike clip con el anzuelo así quedaría armado el conjunto cuando esto entró al agua el agua le pega acá y libera y me queda obviamente libre y conjunto para poder pescar esa es la famosa línea balancín usando bike clips así que espero que les sirva que le gusten que las puedan disfrutar y que les sea de utilidad recuerden si les es de utilidad esto si les gustó el vídeo suscríbanse al canal denle me gusta al vídeo y bueno compartanlo en sus redes sociales que nos viene bárbaro nos ayuda a que más gente conozca nuestro canal de youtube así que nos suma muchísimo y nos ayuda de verdad gracias gente será hasta el próximo bricolage o hasta el próximo vídeo de pesca porque no un abrazo hasta pronto chau chau